Sabrá Nadal, Jeffrey Pérez reta el potente brazo del receptor de los Tigres de Lisel, Marco de la Cruz y muere en el intento. Bendiciones y bienvenido a este nuevo video. Para nadie es un secreto que el ex grande liga de los Marlins de Miami, Jeffrey Pérez, es el mejor robador que existe en Lidon, ya que este jugador es el corredor clave de Águilas y Baeña y de cualquier equipo que va a representar la República Dominicana. Jeffrey Pérez debutó en la MLB con los Marlins de Miami en el 2016, formando parte de esta organización desde el 2019 hasta el 2017 y desde entonces se ha dedicado a jugar en Lidon robándole la base a cualquier receptor y equipo por más potente que sea su brazo. Pero en esta ocasión ante los Tigres de Lisel y su careta, Marco de la Cruz, han humillado la velocidad de este gran corredor dejándolo a mitad de calle con el potente brazo de su receptor, Marco de la Cruz, que está demostrando que tienen que pensarlo dos veces a la hora de intentar robarle la base. Esto sucedió en la novena entrada y cero a cuando Feli Fermín decidió meter a su mejor corredor Jeffrey Pérez como emergente y rápidamente en conteo de una bola y cero strike y bateando Jairo Muñoz, Jeffrey Pérez decide irse a robo y fue atrapado a mitad de calle, lo que provocó una épica celebración por los fanáticos de los Tigres de Lisel. A continuación te mostraré cómo fue Jeffrey Pérez humillado por el potente brazo del receptor de los Tigres de Lisel, Marco de la Cruz. Here's the pitch. Se fue el corredor y el hombre es... Y el hombre es... ¡Wow! Out en segunda. Espera. ¡Sabroso! Está blanco. Jairo Sitch. Here's the pitch. Se fue el corredor y el hombre es... ¡Y el hombre es... ¡Wow! Out en segunda. Espera. ¡Sabroso! Está blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!